De los sucesos aleatorios, experiencias aleatorias que hemos visto hay un concepto que es el espacio, muestrarlo, ¿has visto no? ¿Qué es? Es el conjunto formado por todas las opciones posibles por ejemplo, el espacio muestral, tira un dado que te puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6 un dado normal al tirar una moneda cara cruz al sacar una baraja te puede salir de oro, el 1 de oro, el 2 de oro el 3 de oro, el 4 de oro la sota de oro sota caballo y rey y así con los 4 palos el 1 de basto, el 2 de basto el 1 de espada ¿cuál me falta? son oro, espada, basto y copa ¿qué más? ¿qué más sucesos aleatorios hay? una moneda, un dado, etc. pues si metes bolsa digo bolas en una bolsa te puede salir rojo, verde depende de los colores que metas azul ¿vale? eso es el espacio muestral y ahora viene lo bonito del to que es la ley de Laplace que Laplace era un francés que se aburría mucho y se puso a tirar dados y dijimos a vamos a ver qué hacemos con los dados y se puso a tirar una moneda un montón de veces a un dado y vio que siempre le daba el mismo número tiraba el dado 60 veces y le salía 10 veces el 1 10 veces el 2 10 veces el 3 y esto siempre es así ¿no? eso tiene que tener un principio matemático y llegó a esta fórmula la probabilidad de un suceso es el número de casos favorables partido el número de casos posibles un crack por ejemplo ¿cuál es la probabilidad de sacar cara al tirar un dado? los casos posibles son los elementos que en el espacio muestra la I2 cara o cruz y favorables solo hay uno la cara la probabilidad de sacar cara es un medio o si lo quieres pesar en forma decimal 0,5 o 50% ¿eso qué quiere decir? que la mitad de las veces que tiene una moneda va a salir cara o la mitad va a salir grosso porque la moneda tiene la misma forma pesa lo mismo por los dos lados tú puedes cargar una moneda hacer que peses más por un lado y van a salir más caras que cruz pero las monedas son homogéneas y si lo tires como lo tires nunca sabes lo que te va a salir esa es la probabilidad que la mitad te va a salir cara y la mitad te va a salir cruz pero lo mejor de la probabilidad es que aunque te salgan 100 caras y tú pienses que lo más probable es que la siguiente te va a salir cruz porque ya todas las series de cara la probabilidad sigue siendo la misma de que salga cara cruz a no ser que la moneda esté marcada digo, la moneda esté cargada los dados se pueden cargar porque salgan más un número que otro pues es más densa con peso pones más peso en un lado entonces al tirar dados siempre va a caer para el lado de más peso ¿cuál es la probabilidad? de sacar cruz de dos saca uno 50% vamos a Arturo tengo un dado de seis caras ¿cuál es la probabilidad de sacar? suceso A sacar un número par entonces yo digo el espacio muestral tiene seis elementos y pares el suceso A está formado por los pares 2, 4 y 6 entonces la probabilidad de A es el número de casos favorables 3 partido del número de casos posibles 3 de 6 3 de 6 un medio ¿vale? probabilidad de sacar un número impar pues impar es lo mismo hay 3 el 1, el 3 y el 5 la probabilidad de sacar un número impar es 3 de 6 un medio ¿cuál es la probabilidad de sacar un número? mayor de 4 ¿qué números son mayores de 4? el 5 y el 6 entonces la probabilidad de sacar un número mayor de 4 es 2 1 y 2 de 6 casos posibles que es un tercio probabilidad de sacar un número vamos a liar la cosa un poquito ¿no? impar y mayor de 3 entonces tengo que mirar ¿qué números son impares y mayores que 3? este no este no este no este no este sí el 5 nada más entonces la probabilidad de sacar un número impar y mayor de 3 es una de 6 probabilidad de sacar un número que tenga circulito ¿qué número tiene circulito? el 6 la probabilidad puede ser de cualquier cosa y la puedes calcular antes ¿qué es la magia? 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 ¿qué es la magia?